Este es el nuevo video Germán contra Tomás En Star Wars Versión la concha de tu hermana ¡No! ahora pero la 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 ¡Muera! 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 ¡Le sangra la lucas! ¡Le sangra el huevo! ¡Lástimado! ¡De la muerte! ¡La estrella de la muerte! Abre! El fío de la c... El fío de la c... El fío de la c...